Música Yo solo, regresando acá, yo solo quiero recordar que efectivamente, y es el video número 2, al principio, NatGas, que es la edición de Propagas, porque usted lo pone en la discusión, tengan un poco pentejas, o sea, lo que pasa es que, claro, cuentan con que la gente no busca, no leen, no se informan, si la gente busca y dice, ¿qué es esto?, y pone en su teléfono, donde la mayor parte de los dominicanos tienen un teléfono, aquí puede faltar otra cosa, puede faltar el pan en la mesa, pero teléfono hay, entonces, tú pones el nombre de NatGas y vas a ver, la primera cosa que te sale es división de Propagas, o sea, es claro, pero ellos dieron este comunicado, que fue la única expresión que dieron, como de solidaridad, bajo el nombre de NatGas, que era el reclamo, y que fue el que dio origen al audio, que ahora es viral. Evidentemente, el tiempo es limitado, y nosotros tenemos muchos aspectos que hablar, pero me gustaría tanto, cada uno de ustedes, que planteen así los temas fundamentales, que le parecen, o sea, a mucha gente está embullada con el video, con el audio, y con el móvil que yo recibí, pero ¿cuáles son los puntos que desde el punto de vista de ustedes, este país no debe perder de vista, cuáles son los reclamos que deben formular, y qué es lo que debe ocurrir? Sí, con relación al video, a los trabajadores le importa poco, cuál de los dos tenga razón, aunque sea NatGas, o Propagas, ya he dicho que existe la solidaridad, y cualquiera de los dos tiene que responder solidariamente. Ahora, hay que dividir la situación, de lo que es la ayuda, la compensación económica, que establece el Código de Trabajo para los que fallecieron, que le corresponde a los familiares, y lo que es los daños que recibieron algunos trabajadores que están hábiles para trabajar, con relación al incendio, sí, es decir, al acontecimiento, y que la ley plantea que ahí lo ha habido, es un accidente de trabajo. Como accidente de trabajo, ya no opera la reparación civil que establece el artículo 1382 del Código de Trabajo, del Código Civil, en el sentido de que todo aquel que ocasiona un daño a otro, están obligados de repararlo. La ley laboral basa las relaciones de los trabajadores empleados en cuanto a la responsabilidad civil, a lo que se llama la teoría del riesgo. El hecho de establecer una empresa, plantea la existencia de un riesgo latente y permanente, que ese riesgo lo cubre el empleador con una póliza contra riesgos laborales. Entonces, basta con que los empleadores tengan esa póliza de riesgos laborales para que ellos se liberen de tener que pagarle a los trabajadores los daños que reciban. Tendría que pagar la póliza... De seguro. ...de acuerdo al sistema dominicano de seguridad social. Ahora, ¿qué pasa con el futuro de los trabajadores? De los que quedaron vivos. ¿Y de los lesionados? Bueno, de los lesionados se va a operar la póliza de riesgos laborales. Ahora, esos lesionados o no lesionados que están en actitud de trabajar, van a pasar por un periodo de cesación en sus empleos, porque obviamente esa empresa no va a poder operar inmediatamente y va a pasar un periodo de suspensión. El proceso de la suspensión comienza con una autorización que se pida al Departamento de Trabajo para que establezca el plazo que podría ser, que podría ser hasta 90 días. Pero en ese plazo, donde el trabajador no está obligado a trabajar, tiene el gran problema que los trabajadores no reciben salario. Ya, entonces... Si van a pasar... Sin ir a pagar en bicicleta. Sin recibir salario, entonces van a seguir siendo trabajadores, pero no están obligados a trabajar por impedimentos, pero no van a registrar. Entonces, otro problema nefasto para los trabajadores es que si la empresa está asegurada y recibe una compensación, una indemnización por ese seguro, ella tiene que utilizar ese dinero para reconstituir la empresa. Ya. Y si no puede reconstituir la empresa, tiene que hacer una distribución equitativa entre los trabajadores que nunca podrá ser una suma mayor a lo que recibiría por concepto de auxilio de cesantía. Bueno, doctor, sí. Aprovechando algo de que precisamente el señor Díez Cabral era presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada y estoy seguro porque participé en las discusiones para la modificación del actual Código de Trabajo que fue el mayor compromisario, el que hizo al gobierno compromisario de lo que el gobierno consideró que era una obligación de modificar el Código de Trabajo para favorecer a los empleadores. Sí. Y lo planteé en su momento. Por primera vez un Código de Trabajo se va a modificar no por reclamo de los trabajadores, sino de los empleadores que generalmente están muy conformes con la normativa que siempre es insuficiente para satisfacer las aspiraciones a los trabajadores. Sin embargo, en este caso son los empleadores y parece que el presidente con él consiguió ese compromiso tras un apoyo en las elecciones pasadas al presidente de la República cuando se iba a postular de que iba a promover la modificación. ¿Para qué? Para disminuir o hacerles desaparecer la auxilio de cesantía. Para disminuir o hacerles desaparecer la limitación de la jornada de trabajo y una serie de beneficios de los trabajadores. Bueno, doctor, lamentablemente como tenemos que seguir rápidamente como Miguel, pero con usted tenemos esa conversación pendiente. Yo quiero que sigamos conversando sobre esos temas porque como ustedes ven eso no solo toca a los trabajadores de Poliplas, sino a la clase trabajadora en general, e incluso de su capacidad de reaccionar ante eventos de esta naturaleza. Estamos terminando. No, yo sencillamente cuando lo escucho, pienso en Francisco Antonio Santos, por ejemplo, que muy poca gente de hoy lo conoce. Un líder sindical y de los trabajadores de todos los tiempos y todo su legado de lucha, el neoliberalismo rampante que hoy nos gobierna, en ese contubernio, reitero, entre la clase política y la clase empresarial, lamentablemente está deshaciendo. Nos está llevando a una civilización de Sálvese Quien Pueda, donde evidentemente los débiles como María Garavito son las que van a perder y que son las mayoritarias de este pueblo. Bueno, Juan Miguel y Julio Aníbal, gracias por estar esta mañana. Ustedes son gente que dicen la cosa como es. Queremos contar con ustedes para días por futuro, para días por venir, porque este es un proceso que sigue, obviamente, y hay otras lecturas. Y sobre todo de no distraernos, saber diferenciar las estrategias entre los poderosos para entre ellos entrar en pugna, para distraer a uno y eclipsar responsabilidades. Básicamente que ese pleito, esa guerra no es de ustedes, no es del pueblo, esa no es su guerra, identifica su guerra. Gracias a los dos por estar esta mañana muy honrada y gracias a ustedes. Hemos tenido una semana formidable, lamentablemente, marcada por esta tragedia, pero mirando todo desde distintos puntos de vista. Aquí nos encontramos el próximo lunes.